El Partido Popular ha vuelto a referirse a las críticas de los socialistas a las políticas de empleo de su gobierno, exigiendo la continuidad del subsidio de 400 euros a los parados, que se quedan sin prestaciones y que se pongan en marcha los planes de empleo en la región. Están pidiendo planes de empleo cuando ellos eran los primeros que incumplían con sus obligaciones y no pagaban los planes de empleo. Creo que eso es doble moral, creo que eso es demagogia y eso creo que hay que denunciarlo, pues todo porque está jugando con las desgracias ajenas, está jugando con la situación de desempleo de muchas personas en Castilla-La Mancha. Por lo demás, y en el ámbito de la política nacional, Teruel ha exigido al PSOE que pida perdón por haber desacreditado a María Dolores de Cospedal cuando denunció que los socialistas la espiaban, cuando un informe podría avalar ahora tales sospechas que se remontan al año 2009. Según el informe reciente de la Brigada de Delincuencia Económica de 2012, la empresa Interligare, vinculada a altos cargos del Ministerio del Interior durante la época en que el señor Pérez Rubalcaba era ministro del Interior y era titular, por tanto, de ese departamento, habría alquilado un piso en la calle Génova, en Madrid, próximo a la sede del Partido Popular, que se pudo utilizar para interceptar las conversaciones telefónicas. Esta empresa está siendo investigada por dirigir una trama corrupta vinculada, supuestamente, a adjudicaciones del Ministerio del Interior por trabajos contratados por importe de 2,4 millones de euros que, según trabajadores de dicha empresa, nunca se llegaron a ejecutar. El Partido Popular ha calificado estas conductas como cacería contra la actual presidenta regional en tiempos de Rubalcaba como ministro del Interior. Gracias. Gracias.